Pues mira, estoy contento, porque llamamos a la radio para presentarme un concurso y si me llaman y acierto la pregunta que me van a hacer, me puedo llevar un lote de productos de un supermercado. Voy a empezar. Está loco. A ver, pero estarás de acuerdo conmigo. No, 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 cuidado, cuidado, que se te va la voz, se te va la voz. La voz de tonto, que la pongas la voz de tonto, la voz de tonto. Digo que estarás de acuerdo conmigo, ¿eh? ¿En qué? Y el 72 te está bien. De hecho, yo creí la crema noruega en 1912 y fue... ¡Cállese, madre! Uy, José Mari, ¿pero qué vos llevas? Que llevo un constipado de padre y señor plonazos. Dos frases, dos frases. ¿A qué años has dicho tú? A los nueve. Pues yo empecé a beber a los ocho. Yo empecé a beber a los siete. Yo empecé a beber a los seis. Yo empecé a beber a los cinco. No sabemos cuántas. Me he presentado un programa de radio a un concurso y ahora me llamarán. Si acierto la pregunta que me hacen, ¿me puedo llevar un bote? ¿Un bote? Sí, un bote. ¿Un bote salvavidas? ¡Qué bien! Para ir por todo el pueblo así. ¡Qué bien! ¡Dos tontos muy tontos! Perdón. Bueno, Donald Trump, estamos de bajona, pero ojo que tenemos rasme a panronate. Así que ojo que no te vamos a quitar el ojo de encima, nunca mejor dicho. ¿Cuántas veces he dicho ojo? Ni lo sé. No lo sé. Íbamos muy bien hasta aquí. ¿Eh? Sí que quiero participar, sí que quiero jugar. ¡Hala! ¡Tonsanto día jugando! Que no le... Que no le... Que sí... Esta es una escuela cara, pero es una gran inversión porque efectivamente ustedes se podrán forrar explotando a su hija. Pues exactamente es lo que queremos. Pues exactamente es lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!